familia qué pasa cómo estáis espero que estéis teniendo un día espectacular me conecto aquí un momento con ustedes para adelantaros que esta noche tenemos directo vale os dije que no sabía si lo hacíamos o no pero lo tenemos tenemos directo me han enviado unas fotografías en exclusiva de ciertos personajes vale que os voy a poner luego vale son unas fotografías en exclusiva de la vida que están llevando en otro país me imagino que ya todos más o menos sabéis de quiénes estoy hablando y os imagináis más o menos cómo son esas fotos a ver las fotografías no la podéis imaginar vale las fotografías son pues de improviso comprando una chancla o sea luego la pongo vale luego os la pongo son fotos a ver tampoco esperéis que son fotografías pornográficas ni nada por el estilo son fotografías con las que nos vamos a reír vale intento traeros alguna exclusividad de vez en cuando y ésta pues ha sido completamente inesperada porque me la han mandado vale me han contactado y me las han enviado directamente con esto de que con esto de que andamos buscando corresponsales en todo en todo el planeta y tener algún corresponsal en eeuu nos ha surgido nos ha surgido vale así que buenísimo escúchame familia gracias por los 98.000 de repente ayer por la noche le pedí un poco de ayuda a la chavalería a que empujar un poquito que no se nos están atragantando ahí los 90.000 hay que llegar ya a los 100.000 que pasa y gracias a todos los que habéis ayudado a que este canal esté hoy amaneciendo con 98.000 vale estamos ya a menos de 2.000 seguidores a menos de 2.000 suscriptores para llegar a la placa una vez ya que lleguemos a la placa os podéis ir todos nos vamos a casa dejamos de subir vídeos pero hay que llegar a la placa 100.000 así que todos los que estéis viendo este vídeo en este momento pulsar el botón de suscripción que no pasa nada pulsarlo suscribirse completamente gratis te enteras de todo os recomiendo que veáis íntegra la entrevista que hicimos ayer a álex rodríguez que me equivoqué esto lo explica muchas veces que yo no hago las miniaturas que hay muchas veces que se metéis conmigo javi esta miniatura tiene una farta ortografía y creo que en algún momento del directo el otro día cuando anuncié la entrevista la charla con él diría seguramente álex fernández y pusieron al actor del príncipe en la miniatura el miniaturero y había gente creyéndose que viven que viven entrevistar muchacho este no bueno familia otro anuncio vale otro anuncio el jueves mañana viene marina mañana directo con marina normal y corriente bueno normal y corriente dentro de lo que es la normalidad mía y de marina mañana con marina pero el jueves os puedo confirmar que ya lo he hablado que tenemos un directo especial del caso mario biondo este directo lo vamos a llevar triunar que os recomiendo su canal seguramente muchos ya los conocéis porque con él hice el especial de marta del castillo que quedó también este jueves vamos a hacer por la noche en este canal lo vamos a hacer en tele salseo lo de marta del castillo lo hicimos en el principal porque es un tema que me toca bastante la fibra y quise hacerlo en el canal principal para que la chavalería también lo viera pero creo que el de mario biondo creo que hay que cogerlo hay que hacerlo aquí interesa al seo porque está como más relacionado capaz y a lo mejor tiene más repercusión aquí que el de marta del castillo un día lo tengo que subir aquí también no sé qué día pero lo tengo que subir aquí también para que lo tenga la señoría el jueves especial de mario biondo con triun art y nos van a acompañar no os voy a dar nombres todavía porque cuando se dan se fastidian las cosas ya os lo encontráis el jueves simplemente apuntarlo en la agenda y no falle y porque va a ser un directo que vamos a darlo todo vamos a intentar hacer todo lo posible para que esté a la altura del reportaje que os merecéis pero vamos a estar acompañados de los periodistas que están más especializados mediáticamente en este caso vale los periodistas que han informado mejor de este tema y luego por último vale hay voces hay rumores que ya empiezan a sonar de un posible levantamiento de los vetos en mediaset yo esto ya lo he dicho desde el primer día lo que pasa que hay días que acierto y hay días que no vale yo por ejemplo yo siempre he pensado cuando empezó el documental que cuando todo se calmara y llegado su tiempo antonio david llegaría un momento en el que tuviera voz y respondiera todo el documental de rosito en tele 5 y eso ya creo que no va a ser así nunca bueno a ver nunca digas nunca nunca digas jamás en la vida porque nunca se sabe vale pero hay una cosa en la que sí que creo que voy a acertar y es que yo creo que el tema de los vetos se van a ir levantando en mediaset vale de manera selectiva y dependiendo de la época y dependiendo como vengan las noticias yo creo que este veto pues no va a ser tan estricto en una primera instancia cuando se impuso de golpe estos fetos no hay esta lista de famoso pues no solamente es que no se pudieran invitar como colaboradores sino que ni siquiera se podía hablar de ellos ni sacar imágenes en los que ellos salieran por detrás o sea por ejemplo una imagen de gloria camila no podía salir en tele 5 si de repente tenían que poner un vídeo de europa press y por detrás estaba gloria camila ayudando a su padre a cruzar o algo de eso no podía emitirse porque estaban vetados a ese nivel vídeos en los que saliera antonio avi ni de coña ya este este viernes bueno este viernes se canceló se suspendió se pospuso lo que iba a ser el estreno del programa de sandra barneda que este programa no es solamente para verano en teoría este programa de sandra barneda se va a quedar después del verano que iba a ser el programa que sustituye a sálvame deluxe se ha retrasado un poco por los preparativos o por lo que sea y el viernes además es muy mala fecha también o sea las audiencias tanto en televisión como aquí si os estáis dando cuentas están más bajas porque estamos en la clave del verano vale emitieron un refrito hicieron un refrito de entrevista del sálvame deluxe y para la sorpresa de muchos porque yo esto no me lo esperaba para nada es una cosa que no hemos comen creo que no lo hemos comentado no sé si lo comenté con marina en algún directo lo que sea pero no he sacado vídeos sobre el tema a lo mejor la piruleta he dicho algo pero para sorpresa de muchos pusieron una entrevista en la que estaba antonio david de colaborador e incluso pusieron una parte de antonio había hablando vale eso a ver eso no se les ha escapado o sea eso está más que controlado se supone entiendo se supone me podría creer que se les ha escapado me podría creer que se les ha escapado pero claro es que en la misma semana pasada el lunes tuvimos otro levantamiento de veto que en ese caso fue el de kiko ribera no solamente por la mañana en el programa de ana rosa se habló de kiko ribera sino que por la tarde tuvieron una charla con él en el programa de en el programa de así es la vida vale me suena es que me acabo de quedar un poco pillado porque me suena que también hubo otro veto esta semana que he estado yo un poquito así medio de vacaciones y demás pero me suena que también estuvimos comentando no sé si está relacionado con anamaría gema no sé la verdad pero ponerme usted en la caja de comentarios porque me suena que ha habido más veces que se han saltado los supuestos vetos y ya está para mí personalmente conforme se vaya adaptando y se vaya normalizando un poco la cosa después de verano los vetos ya no van a existir es una cosa que desde el primer momento lo he visto una tontería y creo que es completamente revocable y eso vas así o sea eso se va a quitar porque es que es absurdo es que tú no puedes tener un negocio que trate del corazón y vetar temas a ver lo puedes hacer pero es un poco de tonto porque te está saltando un montón de temas o sea nosotros hemos tenido aquí mismo en youtube un montón de temas que los podrían haber tratado en salvamento en telecinco y haber hecho un porrón de audiencia y se lo han perdido familia nos vemos esta noche no voy a decir exactamente la hora pero vamos me imagino que será a las 10 y 10 y media como siempre no sé a las 9 y media entre 9 y media y 10 y media ya veréis pero estaros pendientes estaros pendientes al linking down vale nos vemos luego